Quienes integramos la planilla de redes sociales progresistas a la presidencia municipal de esta mágica, señorial y eterna ciudad de Oaxaca de Juárez, en este 10 de mayo les deseamos a todas las madres oaxaqueñas, felicidades. Ser madre significa tener una razón de ser para toda la vida. Felicidades a todas las mamis oaxaqueñas. Una especial felicitación a todas aquellas mujeres que han decidido asumir amorosamente el papel de ser madre. Un cariñoso abrazo a todas las mamitas en su día, en especial a mi mami que desde el cielo me cuida. Gracias a todas por su amor, cariño, tiempo, sobre todo a las mamis que han sacado adelante a sus hijos. ¡Feliz Día de las Madres!